Los Reyes Magos están ya a la vuelta de la esquina y hoy Aplauso lo tiene muy en serio. Así que para todos los niños que nos ven, el regalo de una última página infantil de este ciclo invernal. Hola niños de España, soy el Padre Abraham y como todos los años, vengo a aplauso para cantar mis canciones. Quiero presentaros a mis pitufos. ¡Algo, muy pequeño! ¡Algo muy pequeño! ¡Adivina lo que es! ¡Adivina, adivinanza! ¡Adivina de qué se trata! ¡Adivina, adivinanza! ¡Y este premio canarás! ¡Vio, vio, 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 vio! ¡Oh, pero tú que ves algo! ¡Vio, vio una cosita! ¡Vio, vio una cosita! ¡Algo grande! ¡Vio, vio, 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 vio! ¡Oh, pero tú que ves algo muy pequeño! ¡Vio, vio una cosita! ¡Vio, vio una cosita! ¡Adivina lo que es! ¡Vio, vio, 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 vio! ¡Adivina, adivinanza! ¡Adivina de qué se trata! ¡Adivina, adivinanza! Y es de pleno ganarás ¡Viva! ¡Oh, pero tú qué fes! ¡Oh, pero tú qué fes! Dime de qué color es ¡Oh, pero tú qué fes! Veo, veo una cosita, veo, veo una cosita ¡Adivínalo qué es! Adivina, adivinanza Adivina, de qué se trata Adivina, adivinanza Y este premio ganarás ¡Oh, pero tú! ¡Este es algo negro! ¡Veo, veo una cosita, veo, veo una cosita! ¡Un pitujo! ¡Dime de qué color es amarillo! ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Gracias! 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 ¡Qué feo! ¡Qué feo! Tiene que ver muy bien la calavera que ondea la bandera del mayor. Se pueden ver también los mil cañones que apuntan por el tribón. Creo que la situación es grave, no nos queda ya nada que hacer. ¡Ay, madre! Padre Abraham, usted no se preocupe, los titujos le vamos a defender. ¡A nadar, a nadar! ¡Al abordaje! Nos van a unir las señoras y los niños a los botes a la vidas. ¡Eso, eso! ¡Las señoras primero! Que me traigan al madre, habrá detrás que pasar por encima de mí primero. ¡Las! Por alta mar, dos barcos fan velas al viento. Pequeños son, pero atención, que son piratas. ¡Uy, qué miedo! Como se llama su pequeño capitán. Es el titulco, barba, ronja, padre Abraham. Es el titulco, barba, ronja, padre Abraham. Es el titulco, barba, ronja, padre Abraham. Gracias.